el consorcio, tendrían que pagar impuestos. Hacer una calle pública, la responsabilidad civil de quién es? Hacer una calle privada, el consorcio. Si un juez tiene que hallar un country, tiene que hallar primero el consorcio, y después la propiedad. ¿Por qué? Porque si se dicta una orden de allanamiento para entrar en una casa determinada y no tuvo una orden de allanamiento para entrar al consorcio, es orden en el mundo. Y así podemos desarrollar un montón de impedimentos que tiene la ley de propiedad y son tal actual que no se aplica a los conjuntos y movimientos. Por eso que esta ley debió salir junto, junto, por una reglamentación especial sobre las calles, el nombrado público, los servicios, los espacios comunes, los retiros, el retiro en una propiedad privada en un country, en públicas privadas de consorcio, los cercos que dividen los inmuebles, qué naturaleza jurídica tiene. Por eso digo que acabas de trabajar mucho. Habas de trabajar mucho para poder realmente adecuar en tus conjuntos inmobiliarios a la ley de propiedad y son tal. El tiempo compartido también es una nueva creación como derecho real y es una realidad porque en el mundo los tiempos compartidos funcionan y en la Argentina no funcionaban justamente por la inexistencia de normas que hay. En el cementerio privado también existe, superficie, sufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, crece y prenda. Es decir, que eran la mayoría de los derechos reales. Hay una redefinición del concepto de línea de Rivera, entendiendo por tal el promedio de las máximas creencias en lugar de las creencias medias. No se entiende qué quiso decir el nombre. Fíjense de eso. Se entiende que la línea de Rivera es el promedio de las máximas creencias en lugar de las creencias medias. Las creencias medias son el promedio. Y además, si no hay registro histórico de cuál es el promedio, cuál es la línea de Rivera. Digo, es que legisló, es que escribió esto. ¿No pensó que para eso se dan un ejemplo histórico? Debe poner un poco más la enjundia de verificar un poco cómo funcionan los terrenos, riveros, y debe darle por lo menos 50 metros de la cota máxima de crecida. No hay ningún país del mundo avanzado que permita construir en una línea de Rivera de esta característica. Porque se piensa en el mundo a futuro. Usted por lo menos debe dejar 50, 100 metros de la cota máxima de inundación de la línea de Rivera para futuras calles, para futuras vías de acceso justamente a la Rivera. Si usted va a algunos lugares en el mundo, ve que las construcciones ribereñas están bien alejadas de la línea de Rivera, justamente porque son vías de acceso a la Rivera y vías de comunicaciones de un lugar a otro. Con esta norma han privatizado las costas de los ríos, digamoslo de alguna manera, porque le han dado un límite mínimo que entre la propiedad privada y la Rivera no hay espacio para hacer demasiado. Después van a tener que empezar a impropiar. No tiene nacional de lo técnico. Se redefine el concepto de dominio imperfecto. Comprendiendo, el dominio revocable, el fiduciario, y ahí dice el desmembrado ameléctrico. No que es desmembrado, le falta una vez, desmembrado. Antes, ¿qué existía? Existía la propiedad fiduciaria. Existía primero en el Código Civil, luego por el EF de Comiso, y la propiedad fiduciaria que era un dominio imperfecto. Ahora dice tal dominio revocable. El fiduciario es el DECOMIS. El revocable es el dominio sujeto a condición. Yo transfiero un dominio sujeto a condición que puede ser suspensivo o resolutivo. Si se da la condición, el dominio vuelve. Lo que significa que es el dominio desmembrado. Y me puse a preguntar qué significa esto del dominio desmembrado. Y depende de cada derecho real. Cada derecho real tiene la particularidad de desmembrar el uso y goce del derecho real de hoy. No hacía falta poner dominio desmembrado porque es un derecho que va índicito en el derecho de propiedad. Sin embargo, algún iluminado quiso hacer esta clasificación para que la doctrina le dé un contenido y una definición. Se innova respecto a la administración del condominio. Esto es muy sano porque antes el condominio era una figura que daba miedo porque cuando uno era el condomino y se llevaba mal con su condomino ¿qué pasaba? División de condominio. Y los juicios de división de condominio eran caros, pensados y terminaban en un remate donde se bajaba mucho el valor de la propiedad. Entonces, hay una buena legislación en cuanto a la división de condominio. Dice, ante la imposibilidad de uso o goce común se establece que los condominios reunidos en asamblea decidieran sobre su administración. Punto. Esa asamblea ¿quién la cita? ¿Cómo se cita? ¿Con qué fecha se cita? No dice. No dice. ¿Tampoco dice si se aplica supletoriamente la ley general de sociedades? ¿Tampoco lo dice? Dice en la asamblea la resolución de la mayoría absoluta de los condominios computadas según el barro de las cuotas aunque corresponda a uno solo obliga a todos. Conclusión. Si tengo el 51% hago lo que quiero. Claro. Con lo cual si van a ser condominios 50 y 50. ¿Qué pasa si es 50 y 50? Decide la suerte. Tampoco dice cómo. La suerte es la lotería nacional comercial de moneda o un escribato. Ay, vuelvo. Volvemos al primer minuto. ¿Quién va a decidir? El juez. Va a decidir el juez. El juez le va a dar contenido a la asamblea plaza. ¿Qué significa suerte? ¿Y qué? ¿Y quién tuvo suerte? En el condominio con división forzosa temporaria los condominios pueden convenir suspender la partición ya no por 5 años como era antes sino ahora por 10. Y si incorporo una figura vuelvo la partición no sigue. ¿Para quién es esta figura? Ahora es 49 por ciento. Y si en el supuesto que se perjudiciaron los intereses de los condominios por el aprovechamiento de su cosa caso en que el juez puede disponer de su postergación por un plazo de hasta 5 años. Conclusión. Soy condomino del 49 y el del 51 me hace una asamblea decide él dividamos que gana en la asamblea ¿qué hago yo? Voy al juez su señoría soy el pobre 49 por ciento. Partición de su hijo ¿qué va a hacer? Pumpe de su es bueno darle una solución pero no le dieron la solución. Acá estaba muy bien tratar esta figura del condominio para que no se conviertan en extorsivos imposibles de dividir ni demás. Pero le ponen la regla general y siempre la excepción. Entonces esa excepción hace que la regla general sea impraticable. Vuelvo ¿quién va a decidir? Las partes no van a decidir miles de situaciones que debieran decidir las van a terminar decidiendo los jueces. así que que vamos a necesitar más jueces. Así que hagan la carrera judicial porque la decisión jurisdiccional va a intervenir en las relaciones privadas. También se contó la posibilidad de que un juez frente a circunstancias graves autorice la partición antes del tiempo del proyecto para la división. ¿Qué es una circunstancia grave? Se incapacitó quedó viuda perdido su padre necesito el tratamiento médico la gravedad no está definida. Yo como abogado voy a argumentar la gravedad y después va a decir si llega la gravedad en base a qué no hay normas que digan mire grave tal y tal cosa. No. Hay principios valores garantidos. Entonces la gravedad se va a determinar en el caso puntual. Conjunto inmobiliario. se introduce normas vinculadas de la evolución del derecho dominial de este modo bajo la denominación del conjunto inmobiliario que se regula. Campos clubes de campos barrios cerrados privados parques industriales empresariales náuticos y dice o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino permanente temporario laboral comercial empresarial que tengan comprendiendo asimismo aquellos que contemplen usos mixtos. No los usos vixtos no se entiende si es hombre y mujer o para la vivienda y comercial. ¿Por qué uso mixto? ¿Qué es el uso mixto? Yo le pude dar una cosa. Además mixto refiere a dos cosas o sea no podría decir a tres cosas. Solamente mixto. Mi interés es destacar que la parte primera del grupo establece el requisito de la subjección a las normas administrativas locales. Y acá va a haber un problema normativo grave porque está la norma de la ley de propiedad horizontal que es nacional. Todos estos conjuntos inmobiliarios no se regían por la ley nacional se regían por las leyes locales municipales ni siquiera provinciales. Cada municipio tiene cantidad máxima y mínima de superficie construible cantidad máxima y mínima de superficie de hostia y demás. Tiene normas específicas. Van a tener que conciliar las comunas y los municipios sus normas con las normas nacionales. Puede llevar muchos años ordenar y coordinar esa legislación. Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios se rigen por las normas aplicables de cada jurisdicción. Que es un poco lo que dice. Bueno, dicen todos deben someterse a la ley de propiedad de Arizona. Lo dice específicamente la norma. Y dice los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecidos como derechos personales, consorcios o sociedades civiles se deben adecuadas las normas que regulan este derecho real. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay derechos adquiridos. En Córdoba el 80% de los cantos son sociedades anónimas del artículo 3. Es decir, sociedades civiles bajo la forma de sociedad. El 80%. Inscritas en el registro público de comercio y a exentas del pago de IVA y impuestos a las ganancias. Es también si eso no es un derecho adquirido. ¿Por qué esas urbanizaciones tienen que cambiar no sólo de figura jurídica sino de marco normativo y de marco fiscal? ¿Por qué? Público pasa a ser privado si las calles van a pasar a tributar o no impuestos si van a ser públicas o privadas si los espacios comunes van a ser públicos o privados si los retiros entre lotes y lotes van a ser públicos o privados si los cercos verdes que dividen los lotes son muro extra muro como dice la ley propiedad si se van a aplicar las normas que establece el Código Civil es más en la medianería porque la medianería es del consorcio no de los departamentos internos digo acá hay una laguna legislativa enorme enorme creo que esto es uno de los temas que se tiene que modificar que se tiene que cambiar la prescripción acá tenemos más dudas que se dice la prescripción que era el plazo que era el 10 años ahora paso a 5 pregunta que pasa con una acción cuyo plazo de prescripción comenzó a correr antes de la sanción del Código ¿cuándo esperaste? unos 5 unos 10 segundo nadie sabe se lo preguntamos a la nación ¿qué dijo? habría que ver el caso pobre es decir en materia de prescripción cuando cambian cuando cambian las leyes cuando cambian las leyes muchas veces uno presenta una demanda o presenta algo el día anterior porque lo presenta bajo la vigencia de una norma jurídica yo recuerdo cuando me decían no sé como me acuerdo bien en el estudio yo no hago laboral pero mi socio sí me dijo mira el día tal vence este derecho yo todavía antes tengo 40 demandas las meto porque el lunes ya este derecho no lo tengo o el corralito me acuerdo que a mí hay que ir correcto porque ya vencía el plazo para presentar el ambaro porque después ese derecho yo no lo tenía ¿por qué una acción que inició si se me cumplió unos 5 años en el día primero de agosto ¿me prescribí o no? ¿segúnen el artículo 7? ¿no hay un artículo específico que dice que las inscripciones que se están corriendo se restan para la ley anterior? no está claro eso tiene excepción tiene mil ese es el problema cada regla general tiene la excepción ¿qué significa? que no hay certezas fíjense que si uno lo analiza así atenta contra la seguridad jurídica ¿por qué? la seguridad jurídica ¿qué implica? saber de antemano cuál es mi posición en la sociedad saber de antemano qué debo qué no debo hacer y si hago o dejo de hacer saber de antemano cuál es la consecuencia si no hay una fianza tengo un plano que voy a tener que pagar y con este código no tengo la duda ¿por qué? porque puede ir al juez puede pedirle que le suspenda la discusión puede invocar vivienda única puede invocar esto puede invocar siempre escribe si estoy en excepción si no estoy en excepción si fue interpreta que estoy si interpreta que no estoy conclusión volvamos a la matriz si somos abogados ni estudiantes tenemos que hacer un curso de argumentación jurídica un curso intensivo un curso de lógica y razonamiento jurídico y si soy magistrado el mismo curso porque muchas veces voy a tener que resolver extra norma fundado en la buena fe fundado en los valores en los principios en las garantías y en las facultades que la propia ley me empodera de modo tal que la cámara el tribunal superior o la corte no van a poder decir señor juez se apartó de la norma no señor juez la norma me autorizaba a resolver se dio vuelta el esquema normativo por eso que se le da preeminencia a la verdad real libertad robatoria facultad judicial el plazo genético hoy son 5 años se recepta un supuesto de previsión especial de 10 años de reclamos para el resarcimiento o daño por agresiones sexuales infringidas a personas incapaces ¿por qué? ¿por qué no para todo tipo de agresiones sexuales? ¿por qué si es incapaz un plazo si no es incapaz otro? el reclamo delitución derivada del daño es derivada de la oposición civil 3 años antes eran 2 ahora son 3 años las acciones civiles derivadas del delito de la deshumanidad son imperceptibles sigue la doctrina de la Corte en materia de tributos y esta norma es terrorífica en materia de tributos la prescripción la fijan las autoridades en los en Córdoba hay 258 municipios tendría que ser Einstein para conocer el plazo de prescripción de los tributos porque ninguno de esos 258 municipios tiene su carta orgánica en internet 3 4 cada año el municipio dicta una ley fiscal cada año puede cambiar el plazo de prescripción que debió decir la ley en materia de tributos se le da poder a las administraciones locales para fijar el plazo de prescripción es un truto del que no puede acceder a 5 años cae de maduro que si hay una norma general que es 5 años eso quiere decir que el Estado ha previsto que la incertidumbre jurídica sobre determinadas relaciones sean 5 años y no darle a los 20.000 municipios que debe haber en el país que cada uno decida 10 años 18 años imagínense que va a decir un municipal 5 años no no demos más demos unos 15 cosa de que si no atrasamos en la cobranza no se nos transcriba la deuda las multas 18 años y claro las contribuciones pues mejoran 20 años porque además es un negocio por los intereses que te cobran les han dado un poder sin límite la interpretación racional debería ser que en materia de tributos la prescripción la fija en los municipios no más allá del plazo de 5 años se transcriben por 2 años el pedido de declaración de la unidad relativa y revisión de los actos jurídicos el reclamo del derecho común de los años derivados de accidentes en termina de trabajo fíjense tema laboral de 2 años reposición civil 13 ¿por qué? perdióse a 3 siguiendo esa lógica si el jodio protege a los trabajadores y demás no hay más ¿por qué le dan 2 años? le dan 3 años o dele 2 años a la responsabilidad civil el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos excepto que se trate del reinterno de un capital en cuotas el reclamo a los daños derivados del contrato de transporte antes era un año el periodo de revocación de la donación por ingratitud o legado por indignidad el periodo de declaración de inimponibilidad nacido de fraude quiere decir no se regula la prescripción de la venta al fiado con la venta sin papás hay muchas prescripciones que no se regulan antes era un año ahora como no está regulada ¿cuál es? 5 es decir le dan 2 años al sistema laboral y 5 a la venta al fiado no tiene lógica no tiene lógica que este tipo de razonamiento distorsivo porque si yo estoy protegiendo determinadas relaciones jurídicas las tengo que proteger de principio a final como sería la prescripción y si estoy protegiendo el derecho al trabajo el derecho laboral y demás le estoy dando permanencia a la responsabilidad civil y estoy equiparando a un derecho laboral al fraude 2 años y la venta al fiado que debería ser mucho más breve por el tipo de contrato le estoy dando 5 años en materia de sociedades se dicta la ley general de sociedades ya no se divide entre sociedades civiles y comerciales sino que hay una ley general que regula todo tipo de sociedades se sustituye el artículo 1 en el que define el concepto de sociedades como la forma organizada en la que una o dos personas se obligan a realizar aportes para aplicar a la producción y intercambio de bienes y servicios participando en las ganancias y las cargas ¿saben qué es esto? el concepto de empresa el concepto de empresa sustituye al comerciante y se aplica a la sociedad error grosero porque el comerciante no necesariamente a una sociedad y no necesariamente a una empresa porque la empresa está concebida como un conjunto de bienes y personas que utilizan medios técnicos económicos y jurídicos para la producción y intercambio de bienes y servicios tiene un estatuto particular el comerciante o el viejo comerciante no hubiera desaparecido ese estatus jurídico ¿no? el comerciante ejerce una actividad particular que radica en la ejecución de actos de comercio que no necesariamente son empresariales ¿qué hizo acá? da la sensación de que entró toda la licuadora legislativa comerciante sociedad civil sociedad comercial empresa y salió esto salió este tertium genus de empresa que engloba al comerciante a la sociedad y a la empresa toda la discusión y el trabajo doctrinario que establecía claramente cuál era la actividad de la empresa la función de la empresa y decía que usted comerciante debía ser un empresario en algún momento eso todo que estaba dividido por la actividad y por el objeto hoy está unido en este concepto de empresa en el segundo parro el artículo primero establece que las sociedades unipersonales solo pueden ser constituidas por sociedades anónimas fíjense que en las sociedades unipersonales fue la estrella de la ley general de sociedades fue la modificación estrella fue el caballo de trulla de esta modificación es lo que menos se va a usar porque es más cara que cualquier sociedad una sociedad unipersonal necesita tres síndicos y tres directores y es una sociedad de la del 299 con fiscalización estatal permanente y hay algo que no dice la ley de sociedades pero sí dice la ley de mercados tiene posibilidad de central intervenir dígame quién va a querer hacer una sociedad unipersonal para tener la gente del centro de la banal y sentado en la mesa y yo no lo haría por temor entonces esto de que se planteaba como una solución para el pequeño comerciante para el emprendedor para tener algo más ágil más barato más lógico termina constituyendo un instrumento para una sociedad extranjera que sí puede pagar un comité de síndicos y un directorio plural y como sociedad extranjera holding tiene la capacidad económica para ser fiscalizada estatalmente entonces lo que se quiso lograr con la incorporación de la sociedad unipersonal no se logró por cómo fue regulado el artículo quinto de esta ley de sociedades establece la inscripción del acto constitutivo y su modificación en el reglamento en el registro público del domicilio social en el registro que corresponda al asiento de cada sucursal no trae ninguna norma de reglamentación de cómo se inscribe en el registro ninguna norma de reglamentación dice previo a la inscripción los torrentes deberán ratificar las firmas salvo cuando se agrega mediante instrumentos públicos firmas certificadas con lo cual está diciendo que se puede hacer el acto constitutivo en instrumentos privados y se modifica el tratamiento de la humanidad societaria atento a la incorporación de la sociedad unipersonal claramente a mí se establece un régimen para que las sociedades puedan adquirir bienes ya no se habla del registro público de comercio se habla del registro público en Córdoba hay que cambiar la ley porque en Córdoba el registro es el registro público de comercio creado por ley hace poquito le preguntamos a un legislador ¿está listo el proyecto de registro público? ¿de qué me habla joven? no estamos preparados todavía para entender esto ¿no? no sé cómo me encanta marca pero ¿es registro público comercio? eso significa que hay que modificar la ley y crear un registro público porque en ese registro público se van a inscribir todas las sociedades todas ¿qué pasa con los bienes? tanto era un drama era un problema el tema de cómo compraban y vendían los bienes a las sociedades además de ser un tema fiscal complejo era un tema de inscripción en los registros y si los bienes se inscribirán a nombre de la sociedad debemos identificar la proporción en que participan los socios en tal sociedad esta norma también establece cómo se adquieren los bienes para las sociedades no constituidas regularmente lo que eran las sociedades de hecho con lo cual es sano ¿no? los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados es decir la responsabilidad solidaria ha sido limitada por la mancomunada salvo que la solidaridad resulte del cámbuto o de ser un tema Gracias por ver el video.